Esta semana vamos con Héctor Arias, el Talibán, a ver las controversias del país. Todos los monumentos del país que tienen que ver con los símbolos patrios, con la patria, están abandonados. Y las problemáticas políticas. Usted tiene, Fabio, muchos amigos en el PRM. ¿Qué todo oído decide? Farida y Carolina se están jalando la greña por la vice con Luis. ¿Todo oído algo? Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el locurreality que conoce el país. En una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.